Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal Alphamind, el canal de las mentes despiertas. Una pregunta fundamental a la que intentaremos responder hoy. ¿Nos están preparando para un gran reseteo dentro de aproximadamente unos 10 años? ¿Realmente 2030 será el año en el que el reseteo, el siguiente reseteo, y ya hablamos sobre esto muchísimas veces porque ocurrieron otros en el pasado, ocurrirá dentro de 10 años? Vamos a ver hoy en este vídeo unas coincidencias, como digo siempre, las coincidencias nunca existen, y serán unas coincidencias que literalmente os pondrán los pelos de punta. Porque lo que sería pues el tiempo en el que ocurren simplemente levanta más de una ceja. Todo empieza en 2006, en 2006 cuando el documental o el vídeo Una Verdad Incómoda se publica por Al Gore. Para ser exacto, se publicó, aquí tengo el artículo de Wikipedia, y fue exactamente en mayo de 2006. ¿De acuerdo? Mayo 2006. Bien, pues después de esto, algo muy interesante ocurre. Pues todo el mundo pues por supuesto ahí empezaron con lo que sería el calentamiento global, y por supuesto generó mucho enfado, mucho pánico en el público y tal y cual, y esto y lo otro. Después lo que sería los más medias, como que le dieron mucho furor al asunto, hasta llegar al momento de hoy en el que lo conocemos como cambio climático. Bien, pues el año 2000, 2006, el junio de 2006, ¿qué crees que ocurre? Pues lo que sería pues la bóveda del banco más grande de semillas del mundo que se encuentra en Noruega, en una isla, que se llama el Banco de Svalbard, ¿de acuerdo? Se, digamos, se funda, se crea la primera pieza, la primera, el primer ladrillo en junio de 2006. O sea, apenas medio mes o un mes después de lo que sería ese gran documental, ese gran vídeo, ese vídeo alarmista, de repente aparece este gran proyecto que cuesta pues alrededor de unos 8 millones de dólares en 2006, en el que creen generar lo que sería un banco de semillas, y actualmente este banco tiene más de 20 millones de semillas, ¿de acuerdo? Tiene una variedad importante. Vamos a ver unos cuantos aspectos interesantísimos de este banco. Lo primero, por ley está prohibido poner semillas modificadas genéticamente, solamente se permiten semillas que sean, por supuesto, naturales. Este banco tiene lo que sería un tercio de las semillas del mundo, ¿de acuerdo? Que están muy bien sigiladas con tres niveles, en envelopes de tres niveles, y están a una temperatura perfecta, sin humedad y, por supuesto, bajo hielo. Incluso, fijaros, incluso si los sistemas de refrigeración, los sistemas de, digamos, de aire, de presión y todo, pues por algún motivo dejan de funcionar, ¿de acuerdo? Por lo que sería un ataque nuclear, lo que sea. Incluso después de esto, porque está dentro del hielo, la bóveda protegería lo que serían estas semillas por más de dos siglos. O sea, más de dos siglos todavía estarían muy bien protegidos, casi 200 años, básicamente, dos vidas o dos o tres vidas realmente, y todavía no pasaría nada. Estarían, por supuesto, guardadas en perfecto estado durante más de 200 años. Y después, por supuesto, empezarán a degradarse porque los sistemas de refrigeración y ventilación ya no funcionan, pero aún así, lentamente, importante. Lo interesante es de que este lugar, pues, por supuesto, está en un lugar completamente desmilitarizado y está en un acuerdo con 42 países de que este lugar sería literalmente protegido e ignorado por cualquier actividad militar, social o la que sea. Es literalmente el punto de reseteo por si algo ocurre, por si una catástrofe ocurriese, por si cualquier cosa ocurriese, tendrían lo que sería, pues, poder ir ahí y, por supuesto, abrir las bolsas y poder volver a crear agricultura. Lo que sería, pues, las semillas tienen lo que sería una historia, o sea, han recolectado semillas los últimos 12.000 años, ¿de acuerdo? De agricultura, o sea, esto tiene el conocimiento de 12.000 años de agricultura en esta bóveda. Detrás mía se encuentra, por supuesto, la entrada a este gran búnker, por supuesto, que está protegido por ataques nucleares, puede ser protegido por ataques de MPE, ataques eléctricos, radiación, literalmente. Este lugar es casi como si fuera, pues, un lugar perfecto porque está literalmente debajo del hielo, en una isla sin ninguna actividad sísmica. Ahora bien, interesante, muy bonito, se crea esta bóveda, por supuesto, este gran búnker de semillas, todo el mundo contento, bueno, tal y otro. ¿Qué pasa? Pues, después de esto, después de 12 años, ¿qué pasa? Pues, aparece un artículo, aparece un artículo de la UN, de las Naciones Unidas, ¿de acuerdo? Y pone lo siguiente, el artículo dice lo siguiente, nos quedan 12 años para limitar el cambio climático, nos quedan 12 años para evitar un desastre, nos quedan 12 años para hacer algo al respecto. Aparecen un montón de artículos, lo que sería entre octubre y diciembre de 2018, que aparecen, pues, un montón de artículos sobre este tipo de problemas, de que realmente el cambio climático dentro de poco tiempo no se afectará tanto, de que será una catástrofe para el mundo entero, una catástrofe en la que, por supuesto, muy pocos irán bien parados, los demás estaremos sufriendo las consecuencias, ¿de acuerdo? Según estos artículos. O sea, un montón de coincidencias, o sea, impresionante, 2006, una verdad incómoda, después, como que avanza el cambio climático, después también se crea la bóveda o el búnker de lo que serían las semillas del mundo, ¿de acuerdo? Después, ¿qué pasa? Unos pocos años después, ¡boom! Un artículo, muchos artículos, la UN, Naciones Unidas, advertencia, nos quedan 12 años, ahora mismo nos quedan 10 años. Pero ¿qué pasa? Es que el cuento todavía sigue, las coincidencias todavía siguen. En el 2000, a ver si se encuentra la fecha, 2017 de marzo, apenas unos 3 años, ¿de acuerdo? Pues se crea los archivos del mundo del Ártico, también en el mismo lugar, Svalbard, en Noruega. Interesante. Este lugar lo han elegido para guardar todo el conocimiento y las semillas del mundo. Este lugar contiene todo tipo de documentos, archivos, constituciones, descubrimientos, obras de arte, documentos científicos, papeles, por supuesto, todo tipo de teorías, escritos importantes, copias de documentos muy importantes, documentos históricos, recetas, todo, todo, todo en este lugar lo han abierto en 2017. Los archivos del mundo del Ártico. Interesante, interesante. Curioso. O sea, en el mismo lugar, que por supuesto es el lugar más seguro del mundo ahora mismo, si pensamos de forma diplomática y también de forma física, porque no hay terremotos, es todo estable, es muy frío, allí no ocurre nada. Interesante. ¿Por qué será? ¿Están preparándonos realmente para un receteo? Fijaos el nombre, el nombre de lo que sería, pues, el arte, porque en Noruega, cuando un edificio, pues, su coste supera lo que sería de un millón de dólares, pues, hay que, es por ley, obligatoriamente tiene que tener arte. ¿Por qué? Pues, no sé, no me preguntéis por qué es lo que sería la ley de Noruega. Pues, bien, pues, el nombre del arte que representa este, esta entrada muy bonita que está brillando es repercusión perpetua. ¿Eh? Repercursión perpetua. ¿Qué significa, qué significa realmente repercusión perpetua? Repercursión significa una consecuencia no intencionada que ocurre un tiempo después o justo después de un evento. O sea, básicamente, por ejemplo, repercusión es, yo dejo caer mi taza de café y se pone todo mojado. Yo dejo caer una bomba y, por supuesto, explora todo. La repercusión es lo que sería la consecuencia de algún evento. ¿De acuerdo? Y perpetua que nunca cambia. Que nunca cambia. O que ocurre repetidamente tan frecuente que es, no se puede interrumpir. O sea, receteo continuo. ¿Veis? Es, repercusión perpetua. Reseteo continuo. Literalmente, lo que sería una consecuencia de una acción y, por supuesto, que se repite de forma constante a través de los eones. A través de los años. Interesante, ¿verdad? O sea, fijaros la cantidad de coincidencias que encontramos en este lugar. Impresionantes. Y también, pues, por supuesto, hoy en día tenemos constantemente Greta Thunberg, también que está gritando mucho y como que, bueno, pues, lanzando mucha propaganda de que, bueno, bueno, vamos a volvernos locos. Madre mía. Nos estamos muriendo, tal, cual, etcétera, etcétera. Y después tenemos, pues, también hoy lo que está ocurriendo con lo que sería ese patógeno de China, ¿no? Que está, pues, ahora mismo infectando muchos países. Que solamente es el principio. Ya os dije, esto cada año volverá. Cada año volverá más fuerte. Y fijaros de que hice un vídeo, hice un vídeo que dije de que lo que estará pasando. Hay un libro publicado por una escritora que está en mi otro vídeo, que lo dejaré aquí abajo en mi descripción por si lo queréis ver ese vídeo. Es interesantísimo. Y dice lo siguiente. En los próximos 10 años, o sea, ese libro dijo, lo dijo calcadísimo. Lo dijo. En 2020 habrá un patógeno que afectará al mundo entero. Dentro de 10 años, ese patógeno volverá y será 10 veces más potente. Será muchísimo peor. ¿Qué pasa? Coincide con la advertencia de la ONU. Dentro de 12 años, el 2030. El libro, su pronóstico, acertó en el patógeno 2020 y dijo, en el 2030 ocurrirá algo. O sea, ya tenemos las advertencias. Están aquí. Los avisos están aquí. Ahora bien, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedes hacer tú? Pues nada. No se puede hacer absolutamente nada. Simplemente porque, aunque no sea que tengas un búnker, a no ser que tengas, pues, por supuesto, tu propio búnker militarizado, no puedes escapar de esto. Porque simplemente, si no tienes lo que serían los recursos importantes para literalmente poder sobrevivir por tu cuenta propia ante esta catástrofe, simplemente, pues, es imposible. Es imposible. Pero, por supuesto, todo esto puede que no ocurra. Siempre existe esa posibilidad que todo esto es simplemente una coincidencia pura y dura. Todo es una coincidencia. Todo, todo, todo. Por supuesto, cabe esa posibilidad. Por supuesto. Pero, lo que serían mis instintos y también lo que sería, pues, mi, como que intuición, me indican de que posiblemente esto se ocurra. Posiblemente están preparando poquito a poco, dejando, por supuesto, asentando todo. Primero, como dije antes, la advertencia. El segundo nivel, los bancos de lo que sería, pues, de semillas. El tercer nivel, los bancos de información. El cuarto nivel, empieza lo que sería infecciones en el planeta. Y, por supuesto, empieza lo que sería, pues, problemas de salud, como está ocurriendo ahora mismo, en este año. Y, después, el siguiente nivel es la aceleración de este tipo de eventos. Y, en los próximos 10 años, el mundo sufrirá posiblemente otro receteo importante. Que estaría, pues, sería similar a un receteo que ocurrió, por supuesto, con la peste bubónica también. Que fue lo que sería en el siglo XIV. Y que radicó aproximadamente un 60% de Europa, ¿eh? 60% de la peste negra, ya sabéis. Pues, eso mismo ocurrió en el siglo XIV. Y, por supuesto, una vez más, no llega el tiempo. Por desgracia, sería otro receteo importante. ¿Por qué? Por motivos, por supuesto, que no conozco, desconozco. Están fuera de mi control. Porque, simplemente, la élite tiene sus planes. Y la élite siempre, pues, sale ganando. Porque tienen los recursos, tienen lo que sería el poder y las influencias. Y nosotros, por supuesto, seres humanos simples, comunes y corrientes. Entonces, no tenemos el poder de lo que sería, pues, ni denunciar, ni resistir, ni nada. Porque, simplemente, no tenemos los recursos para hacerlo. Pero, bueno. Tomando esto, por supuesto, deportivamente. Como dije antes, no tengo la prueba definitiva. Por supuesto, estas son, como dije antes, puede que sean coincidencias completamente que ocurran así. Porque sí. Pero, mis instintos, por lo menos, me indican de que esto no es el caso. Y de que todo esto tiene una relación muy importante. Nada más, amigos. Por supuesto, nos veremos, como siempre, en los próximos videogramas. Hasta pronto.